El zulo localizado en Ceuta pertenece al DAES. Además de armas, se localizó en el interior del agujero un PEN que, una vez reconstruido por la Guardia Civil, se ha comprobado que contiene objetivos situados en la propia ciudad hermana. El Ministerio del Interior ha confirmado la noticia a través de una nota de prensa. Algunos medios aportan, además, que estos objetivos terroristas podrían tratarse de lugares donde se suele reunir una gran cantidad de gente. El Ministerio de Jorge Fernández Díaz explica que las labores forenses de recuperación del PEN han permitido conocer el contenido del mismo. Entre los elementos hallados figuran tanto instrucciones de coordinación internas del grupo relacionado con este depósito como algunas informaciones genéricas sobre posibles objetivos. El Gobierno apunta que las informaciones sobre estos posibles objetivos, todos ellos dentro del ámbito de la ciudad autónoma de Ceuta, no eran actuales y se encontraban en un grado muy primario de elaboración. Recuerda en todo caso que Ceuta es un enclave estratégico para el terrorismo yihadista, tanto dice por sus particulares condiciones históricas, geográficas y demográficas, como por la existencia de abundantes objetivos civiles y militares de alto interés estratégico en su entorno inmediato. El Ministerio del Interior ha dado una gran importancia a este hallazgo porque supone e indica un salto cualitativo en relación con la lucha contra el terrorismo yihadista en España, puesto que es el primer caso de detección de creación de estructuras logísticas y armamentísticas clandestinas estables y con vocación de continuidad vinculadas al DAES. La operación está coordinada por la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.